Bueno, y si venimos aquí a Lluviana, y ya estoy en la cámara, les recomiendo algo, ya es especial, yo detesto la leche, pero me gusta el yogur, acompáñenme y van a ver un dispensador de leche que es muy bueno, para mi es la mejor leche del mundo, y es uno de los sitios, o de los souvenirs que llama la atención de Lluviana, este país de montañas de 20.000 kilómetros cuadrados, donde Rockley y Poyacar, los ciclistas, están poniendo de moda el ciclismo en estas latitudes, acompáñenme y vamos a ver un sitio. Hay queso, hay unos yogures, son productos dispensadores de yogures, este es un país que tiene muy buena leche, pero me estoy llevando una pequeña sorpresa, veo la leche más pequeñitas, vamos a ver si el otro tiene más leche, o si no, nos tomamos uno, tiene buenos quesos, los precios son de 2.50 y 1.60, los yogures de frutos del bosque, de melocotón, incluso tiene natural, viviendo por ahí. Vamos a esta zona. La camarógrafa se enamoró de la leche, le voy a dar enseguida, tiene premio. Vamos. Esto es lo que les quería mostrar, vamos a ver el procedimiento. Botella vacía, compren la botella, vale un euro, el plástico vale 30 céntimos, sigue dismarro. Ustedes compran primero el recipiente plástico y después llena la leche, pero en estos momentos hay un problema electrónico, entonces no podemos tomar leche. Bueno, pero como tengo ganas de leche, vamos por un yogur, vamos por allá. Bueno, es un poquito arreglado, ya arreglaron todo, la leche se regó, miren, la vaquita estuvo por fuera y ahora lo que vamos a hacer es que me conseguí dos euros, vamos a meterlo aquí, primero vamos a comprar una boquillita de 30 céntimos, agrego, supuestamente, me va a dar devolución, le doy un código, me baja la botella, tengo la botella aquí, parece que me gané, bueno, me está devolviendo un montón de moneditas, cosita seria, me ha devuelto unos con 70, y lo que voy a hacer a continuación es, me está riendo mi camarógrafa, no va a tener leche, bueno, lo que voy a hacer aquí entonces es, le voy a poner un euro en esta zona, es que esta máquina me dio de 20 céntimos, está desgraciada, bueno, bueno, vamos a meter 20 céntimos, como abro esto, a que primero pague y después me tomes la leche, entonces 20, 40, 60, esta vaca es una vaca capitalista, 80 y un euro, y ahora, me gusta la leche, me gusta la leche, me gusta la leche, me gusta la leche, ahora sí, y empezar, y ahora ya la vaca, electrónica, ya me va, es la mejor leche del mundo, acércate por favor, para que veas, estoy sintiendo el frío de la vaca, o sea, la humbre está, la vaquita, vean, hermoso esto, hermoso, hermoso, de verdad, a mi no me gusta mucho la leche, pero, ayayayayayayay, me va a dar, y miren, tenemos esto, thank you very much man, vean, tomen leche, y van a llegar como ese hombre, vean, miren lo que miren, bigger, this is my milk, from my farm, you can see the picture there, congratulations man, this is the best meal, que nunca he probado en toda mi vida. Muchas gracias. Vamos a tomar. Salud por el hombre. Salud. ¿Qué es tu nombre? Tomás. 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 A ti, gracias. Bueno, vamos a tomar, ya que se fue Tomás. ¿Qué Tomás, Tomás? No, esto. Salud, acá pasa la gente, me envían. Miren, la gente viene y me ve degustando y vean la fila que se está haciendo. O sea, yo sería bueno para vender leche. Bueno, muy bien, en estado natural viajero, tomen leche, vean mi canal y suscríbanse. Estos son historias desde Ljubljana, Eslovenia. Chao.